¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que bien. ¡Muy bien! Acompáñenme a ver el capítulo 8. Ahora sí, se viene lo chido. Se vienen momentos difíciles. Ellie queda sola y deberá cuidarse por sí misma. ¿Podrá Joe sobrevivir? Estamos ante una clásica secta religiosa que solo es un disfraz, pero esta comunidad tiene una conexión con los saqueadores que fueron a atacar a Ellie y Joe y terminó herido. Pero antes de continuar no olvides suscribirte y activar la campanita, dale like y comparte. Ponte cómodo que comenzamos. Todo comienza con esta secta, donde un supuesto pastor está leyendo las palabras de la Biblia. Una gurisa no paraba de llorar, así que se acerca y le dice, ¿recuerdas cómo sigue? No, ni ahí, Ellie. Él continúa hasta que ella dice, ¿cuándo van a enterrarlo? Y veo una mirada sospechosa. Mira cómo se miran, ¿qué están ocultando? El pastor dice, tu padre está congelado. Lo sepultaremos en verano. Resulta que estos están recortos de alimentos y aguantarán solo una semana. Coren rumores que hay un ciervo que anda merodeando el lugar, así que irán a cazar. Mientras tanto, Ellie revisa la herida de Joe. Está mal, necesita medicina y para comer también. Así que Ellie piensa, tendré que salir a cazar. Busca y encuentra un conejo, pero se tropieza y se escapa. Esta historia continuará. De inmediato. Sigue buscando y ve al ciervo. Se prepara y le da. Va detrás de él, pero divines. Lo encontraron... ¡Ya me estoy poniendo nervioso! El falso pastor y su amigo. Ellie le dice, dejen eso, den media vuelta y váyanse. El pastor le dice, no queremos caridad, podemos intercambiar, ¿ok? Necesito medicina. Así le manda a Jorge que vaya a buscar todo frasco de penicilina. Ellie pide al pastor que lleve el ciervo hasta adentro. Ahí esperan un rato hasta que venga Jorge. Están ahí con una fogata, conversando, hinchando las pelotas que se unen a ellos. Que él cuida gente y es decente. Obvio, que Ellie le re sobra. Lo redescansa. Hasta que el pastor dice, hay poca comida y animales. Así que envié a cuatro de mis hombres a buscar. Resulta que volvieron solo tres. El que no regresó era padre. Tenía una hija igual que Ellie. Fue asesinado por un hombre loco. ¿Podés creer que ese hombre justo viajaba con una gurisa igual que vos? Jorge le estaba apuntando, pero el pastor le pide que baje el arma y que le entregue el medicamento. Jorge dudaba, pero se la da. Le ofrece protección. Sabe que no está con un grupo. Ellie finalmente llega junto a Joe, pero no sabe dónde colocar la medicina. Pregunta a Joe, pero no puede contestar. Pero él se arriesga y lo hace. En el refugio donde está el pastor, estaban cocinando. Entra un loco con una bandeja con carne y le pregunta qué es. ¿Venado? Mmm, mira esa cara. Cómo le mira. Me parece mentira. A mí también me parece mentira. Están sirviendo la comida y justo llega el pastor con Jorge y el venado. Quiere decir que lo que come no es carne de venado. Todo se lo quedan mirando recaliente. Él cuenta que encontraron a Ellie, que está con el que asesinó a Alex. Van a esperar y seguirla hasta su escondite. Salta una guriza y dice maten a los dos. El pastor se acerca y le da una cachetada. Pedazo de psicópata. El cara dura le dice no tienes padre, pero conmigo siempre tendrás un padre y deberá respetarme. Después reza antes de comer. Pesorete de mierda. Mira como duda en comer esa carne. Mmm, al día siguiente se ve un poco mejor. La herida y le da otra dosis más de pericilina. Sale un rato a tomar aire y nota algo extraño por el movimiento de las aves. Ella va a observar y los ve que llegaron al lugar. El pastor dice que estén alerta porque si Joe sigue vivo es un peligro. Encima quiere a Ellie con vida, pero Jorge quiere matarla a todas costas. Ellie da aviso a Joe. Le dice vienen hombres hasta aquí. Ella los va a despistar, pero si van por él deben matarlo. Así va a encararlo y el pastor dice que le quiere con vida. Jorge se prepara, punta y dispara. Le da el caballo. Ellie se golpea fuerte. Jorge la iba a matar, pero ya sabe, vino el pastor. Ahora sí, lleven el caballo y si tienen sed de venganza, busquen al hombre. Entra el primero a la casa. Joe escucha los movimientos. Está atento. No le queda otra que levantarse o morirá. Vos nomás sabés que lo van a matar. Joe sigiloso le clava el cuchillo en el cuello y listo. Ellie despierta y está enjaulada y justo este otra vez rompiendo las pelotas. Le dice que le ofrece un comienzo, que estará protegida, que no estará más sola y bla, 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 bla. Mientras tanto Joe estaba resacado golpeando. Quiere saber dónde tienen a Ellie. Le dice en el pueblo Ciberlake. Pero en realidad no es un pueblo, sino un resort. Debe decir lo mismo que el amigo marcar en el mapa. Dice que no miente, pero Joe lo remata y al otro también. Ellie trata de escapar. Al menos de buscar la forma. Pero ve resto de humanos cortados. Nuestras sospechas se confirmaron. Cuando el pastor llega a dejarle comida, le dice enfermos. Ustedes comen carne humana. Se justifica que fue como un último recurso. No quería que su gente muera de hambre. Otra vez hace la psicológica, pero Ellie no le va a engañar así nada más. No. Él quiere hacerse el romántico. Se acerca y Ellie también. Dice que dejará en paz a Joe. La quiere a ella como su esposa. Apoya su mano. Ellie le agarra. La acaricia. Apenas. Y le quiebra los dedos. Casi agarra la llave, pero se le cae. Así, él la agarra de la cabeza y la golpea. Joe llega hasta el lugar y ve rastro de sangre. Ingresa y allí ve al caballo. Del otro lado, cuerpos de personas sin cabeza. El canibalismo en esencia. TENGO MIEDO. Jorge y el pastor agarran a Ellie. La quieren cortar en pedazos. Para zafar, Ellie dice estar infectada y ahora le infectó a él. No puede creerlo. Mientras debaten, le clava el cuchillo a Jorge. El pastor dispara y así se viene el enfrentamiento. ¿Quién ganará? Mientras él buscaba a Ellie, agarra el cuchillo, corre hasta él y lo puñala. Él la empuja con toda su fuerza contra el piso. La patea. Ella le escupe y dice que la violará. Y le gusta a las chicas que dan peleas. Ellie logra alcanzar el cuchillo y le da con todo al pastor. Ya no estaba en sí. Uno menos. Este enojó de más. Logra salir. Joe le encuentra todavía. Estaba en estado de shock y no podía reconocerlo. Hasta que se tranquiliza un poco y juntos se van. Esto fue el capítulo 8 de Last of Us. ¿Qué nos espera en su capítulo número 9 y final de esta primera temporada? No te vayas que aún tengo más resúmenes. Nos vemos en un próximo vídeo.